¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a aprender a hacer dibujos animados a partir de cosas inanimadas Así que si quieres aprender los pasos para realizar estos divertidos dibujos No te pierdas el siguiente video ¡Muy bien! ¿Cómo están nuevamente? Bienvenidos a este nuevo video Hoy día vamos a aprender a hacer dibujos animados a partir de cosas inanimadas Bien, vamos a darle un poco el sentido animado a nuestras frutas En esta ocasión he escogido el dibujo de una piña Y para darle el sentido animado le vamos a agregar algunas características y algunos detalles Como por ejemplo los ojos en este caso Le agregamos una sonrisa así muy divertida Le hacemos las patitas Y ese sería el sentido de darle vida a lo que sería un objeto inanimado En este caso una fruta Bien, le hacemos las manitos Y ahí está Le hacemos los detalles también como las cejas ¡Listo! Tenemos nuestra piña animada Muy bien chicos, ustedes pueden hacerlo también en casa Se pueden divertir, le pueden agregar los detalles que quieran Y darle las características propias de acuerdo a su creatividad Bien, ahora vamos a hacer un dibujo a partir de una pera Igual hacemos una pera con ciertas características Tiene en la mano un vaso Sería un vaso de refresco Le agregamos también las patitas Los ojitos así muy característicos en una caricatura Ojos redondos Le hacemos la sonrisa El detalle de la lengua Y ahí está Ahí tenemos el dibujo animado de una pera Muy bien Le agregamos un poco de color a nuestras caricaturas Muy bien Para darle primero una base de tono cálido Le agrego un poco de amarillo Luego voy a ir modulando Como ya lo hemos practicado en videos anteriores Le agregamos un poco de naranja He acelerado un poco el video Para poder ver todo el proceso del coloreado Bien, ahora le agrego un poco de marrón aquí a la sombra Voy presionando gradualmente mi color marrón en este caso Y le agrego la sombra a nuestro dibujo animado de una piña Muy bien, ahí está Sigo dibujando, sigo coloreando Le aplico el color marrón sobre la base de tonos cálidos Primero comenzamos con el amarillo Luego el naranja Y le damos un toque final con el marrón Muy bien, ahí voy consiguiendo una tonalidad muy similar A lo que sería la fruta de la piña Bien, ahora le voy a pasar un poco de naranja en los bracitos Igual en las piernitas Ahí está Para no perder un poco la armonía de colores cálidos Le agrego los detalles de la piña Y está un poco la textura Vamos a pasar ahora a pintar la parte superior Le agrego un poco de amarillo siempre como una base cálida Dejo un poco los brillos Y voy aplicando en este caso un verde Es un verde un poco limón Listo, continuo Le doy un poco de sombra Y ahí está Le doy el detalle final A lo que sería la boca Un poco el fondo negro Y la lengua un poco rosada Muy bien, ahora vamos a hacer un dibujo divertido de un lápiz Y ahora le voy a agregar también las características de un dibujo animado Los ojitos le hacemos un antifaz porque nuestro lápiz va a ser un personaje también Con las características de un superhéroe Así es, le vamos a hacer las características del super lápiz Le hemos agregado aquí la capa Le agregamos una sonrisa también Y listo, vamos a ir pintando los detalles Le hacemos los bracitos, las piernitas, las botas Características también de este superhéroe Listo, y ahí tenemos nuestro super lápiz Lo vamos a colorear Listo, comenzamos con el color propio del lápiz El color amarillo Recuerda que tú le puedes agregar las características que tú quieras Listo, ya está A mí se me ocurrió un antifaz y una capa Y el detalle del cinturón y las botas Agrega un poco de sombras A lo que sería el color amarillo Un poco de naranja Bien, ahí matizo un poco de gris con mi lápiz Y el celeste para lo que sería el cinturón Bien, ahora voy a comenzar a pintar el borrador Las piernitas de color celeste Un poco de sombra con el azul Ahora voy a colorear un poco de rosa Lo que serían los brazos Listo, le pinto con rojo la capa Le dejo un poco de brillo Voy matizando y voy presionando el color Para conseguir la sombra de nuestra capa Listo, ahí está Vamos a ir terminando Le damos un toque naranja Lo que sería la madera de lápiz Y listo, ahí vamos dándole un poco de sombras también a la capa Le agrego un poco de verde sobre el rojo Ya que el verde sería el color complementario Justamente del rojo Y de esa manera lo aniquilo Y consigo un poco de sombra Bien chicos, y de esta manera estamos terminando este video Puedes tú practicar con los objetos que tú quieras Objetos o frutas de tu entorno Y le agrega las características propias de un dibujo animado Muy bien chicos, conmigo será hasta otra oportunidad Practiquen en casa Y nos vemos en un próximo video Muchas gracias chicos, nos vemos Chau chau